Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Ricardo y sean bienvenidos a otro video de Espacio Azul. Como ya sabemos, el Chelsea está en un proceso de reconstrucción. Y no es una reconstrucción pequeña, no es una reconstrucción cualquiera. No es una reconstrucción en la plantilla, es una reconstrucción total, de pies a cabeza. A los nuevos dueños no les gustaba cómo se manejaba el equipo anteriormente. Y Todd Bowley, que ya tiene experiencia con los Dodgers y algunos equipos en Estados Unidos, quiere hacer algo parecido ahora en el Chelsea. Y para llegar a ese nivel, está claro que necesita invertir bastante dinero. Así que, ¿por qué no? Tratar de recuperar algo de dinero, tratar de ganar algo vendiendo jugadores o cediendo jugadores a otros equipos. En el último mercado de transferencias, se fueron casi 20 jugadores del Chelsea. Unos se fueron cedidos, otros se fueron gratis y otros dejaron algo de dinero al club. Así que, para este video, hablaré de los jugadores que alguna vez fueron importantes para el equipo y empezaré hablando de los que se fueron gratis. El primero, Andreas Christensen, que ya sabíamos todos que se iba a ir. Todavía no acababa la temporada pasada y ya escuchábamos rumores de que había un acuerdo entre él y el Barcelona. Tuvo muy buenos momentos en el equipo e incluso se hablaba de que podía llegar a ser el nuevo John Terry, que ya sabemos que no estuvo ni cerca de lograrlo. Nunca vi que tuviera el liderazgo necesario para ser el capitán del equipo y, además, era muy débil física y mentalmente. Al que sí considero una baja sensible es al siguiente jugador, Antonio Rüdiger. Antonio Rüdiger es un jugador que todos extrañamos y que pudo ahorrarle muchos millones al Chelsea, que por algún motivo o por alguna razón, la antigua directiva no quiso darle un mejor contrato a Antonio Rüdiger, no quisieron pagarle un poco más. Obviamente, Antonio Rüdiger no es irreemplazable, el Chelsea ha ganado sin él y lo seguirá haciendo. Pero por el momento, ni Koulibaly ni Fofana han estado cerca del nivel que había demostrado Antonio Rüdiger. En la defensa era increíble, tenía energía, tenía coraje, tenía ganas de ganar. Sin olvidar que también lograba aportar al momento de atacar. Seguimos con Saúl, que termina su momento en el Chelsea y es un préstamo que me hubiera gustado que funcionara mucho mejor. He visto algunas entrevistas de Saúl y es una persona increíble, con los valores bien fundamentados y que siempre ha luchado para triunfar. Es una lástima que no le hayan salido las cosas en el Chelsea, sé que es un jugador que daba todo en los entrenamientos y que dejaba todo en cada partido. Espero mucho que haya disfrutado su experiencia en el Chelsea, ahora regresa al Atlético de Madrid, que es el equipo que él ama y donde quiere jugar, pero por lo menos se va del Chelsea con un trofeo. Le deseo mucha suerte a Saúl y que tenga mucho éxito a donde quiera que vaya. El Chelsea vendió a Emerson Palmieri al West Ham por 15.4 millones de euros, algo bastante barato a mi parecer para un jugador que ya tiene experiencia en la Premier League. Emerson es un buen jugador, pero le costaba mucho ganarse la titularidad en el Chelsea. Y si antes no podía ser titular, ahora sería imposible por la incorporación de Cucurei al Chelsea. Así que muy bien por Emerson Palmieri, titular en Italia y titular en el West Ham. Y seguimos con Marcos Alonso, que también se fue gratis, o bueno, por lo menos ayudó a bajar un poco el precio a Aubameyang. Y le pasó de todo a Marcos Alonso en el Chelsea. Un día era Roberto Carlos y al día siguiente se olvidaba cómo jugar fútbol. Tuvo muchos problemas con Lampard, se peleó con Thomas Tuchel, pero aún así siempre se lo arreglaba para poder ser titular en el equipo. Hace una temporada fácilmente podría decir que Marcos Alonso era el eslabón más débil del equipo. Ahora, viendo al equipo actualmente, me cuesta mucho decir que Marcos Alonso sería el peor jugador del Chelsea. Cuando no, hay bastantes jugadores peores que él. O tal vez no peores, sino jugadores muy malos que no merecen estar en el equipo. Le recuerdo muy buenos momentos y muy malos momentos a Marcos Alonso en el Chelsea, pero lo voy a extrañar. Lo ganó casi todo con el Chelsea y cómo olvidar los partidazos que daba contra el Tottenham. Seguimos ahora con el innombrable, que es sencillamente el peor fichaje en la historia del club. Todos sabemos lo que hizo, a todos nos cae mal y no vale la pena seguir hablando de él. Sabemos que tenía una pésima relación con Thomas Tuchel. Ahora Thomas Tuchel ya no está, pero eso no significa que el innombrable tenga que regresar al Chelsea. Seguramente nadie lo quiere en el equipo y ya se habla de una negociación entre Todd Bowley y el Inter para extender el préstamo del innombrable, que pasó de ser el jugador más caro en la historia del Chelsea a irse cedido una temporada al Inter por la jugosa cantidad de 8 millones de euros. Seguimos con la joven promesa, Billy Gilmore, que por alguna extraña razón el Chelsea decidió venderla al Brighton por solo 10.4 millones de euros, cuando perfectamente Billy Gilmore pudo ser el perfecto sustituto de Jorginho, un Jorginho que anda jugando muy mal y parece que será su última temporada en el Chelsea. No sé qué vaya a pasar, lo único que sé es que Billy Gilmore va a triunfar y el Chelsea se va a arrepentir de haberlo vendido, o por lo menos haberlo vendido tan barato. Y seguimos con la leyenda viviente, Michi Batshuayi. Y este es un punto a favor de Todd Bowley, porque si Marina Granovskaia siguiera en el equipo, ella hubiera extendido el contrato de Michi Batshuayi y hubiera esperado a que tuviera una buena temporada para poderlo vender un poco más caro. Pero Todd Bowley sabe que eso no funciona y es mejor cortar las pérdidas, porque nada garantiza que Michi Batshuayi pueda tener una buena temporada, nada garantiza que Michi Batshuayi no se lesione. Entonces es mejor venderlo a este precio, 3.5 millones, a que se vaya gratis o ya no poder venderlo porque ningún equipo lo quiere. Continuamos con Malang Sar, que el Chelsea consiguió cederlo por un año al Mónaco por un millón de euros. Espero de verdad que juegue muy bien para que logre quedarse ahí, porque siendo muy honestos, Malang Sar no tiene el nivel para ser titular en el Chelsea. Recordemos que Malang Sar llegó como agente libre al Chelsea, así que no le vendría mal al equipo tratar de conseguir algo de dinero por él. El jugador por el que más dinero recibió el Chelsea en este mercado de transferencias fue Timo Werner, que le costó a Leipzig solo 20 millones de euros. Cuando Timo Werner llegó al Chelsea, todos creían que él sería la solución a los problemas en el ataque. Y la verdad, me hubiera gustado mucho que así fuera. Me hubiera gustado mucho que triunfara, porque la verdad sabemos que se esforzaba en cada partido. Siempre corría, siempre daba pases, siempre buscaba abrir los espacios, pero no lo trajeron al equipo para eso. Lo trajeron para meter goles y no funcionó. No sé si su problema fue mental, o si su estilo de juego no se adapta bien a la Premier League, o si su estilo de juego no se adapta bien a un equipo que va a dominar al equipo rival en cuanto a posesión del balón. Siempre lo recordaré por todo el esfuerzo que hacía para encajar en el Chelsea, y seguramente él se quedará con todo el amor y cariño que le tiene la afición. Y además de todos los jugadores que logró vender, el Chelsea logró terminar los contratos de Danny Drinkwater y Ross Barkley. Se dieron a Levi Colwell, Ethan Ampadu, Callum Hudson-Odoi y uno que otro jugador más. Y también se fue Charlie Musonda Jr., que hace unos años tenía un potencial enorme, pero desafortunadamente sufría muchas lesiones. Y casi deja de jugar fútbol por una lesión, pero ahora tiene la oportunidad de continuar con su sueño. Espero de verdad que le vaya muy bien en el Levante. Entonces, sabiendo todo esto, ¿cuánto dinero ganó el Chelsea vendiendo jugadores? El Chelsea ingresó aproximadamente 60 millones de euros vendiendo y cediendo jugadores a otros equipos, o lo que es igual a 52 millones 650 mil libras esterlinas. Es bastante dinero, pero es muy poco a comparación de lo que logran ingresar a otros equipos. Por ejemplo, el Real Madrid vendió a Casemiro al Manchester United por 80 millones de euros. Lo que está claro es que en este momento Todd Bowley prefiere mal vender jugadores a que estén encerrados en el Chelsea y no produzcan nada. Y yo creo que si tiene la oportunidad de seguir vendiendo, lo seguirá haciendo. Todo esto para que lleguen jugadores que tanto él como su staff consideran importantes. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo. En el siguiente vídeo podremos hablar más de cuánto dinero se gastó Todd Bowley en empezar a reconstruir al Chelsea. Así que suscríbanse si no están suscritos, denle like, comenten, síganme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!